A continuación vamos a explicar cómo resolver multiplicaciones con tres factores, como veis aquí tenemos los dos ejemplos, y esto nos va a servir para cuando tengamos más de tres factores también, si tenemos cuatro, cinco, seis factores se hace siempre igual. Y utilizaremos el mismo método que hemos visto en el vídeo de dos factores de el de la escalera, que es un pequeño truco o consejo a la hora de hacerlo. Entonces, para hacer estas primeras multiplicaciones, por si alguno tiene dudas con las tablas de multiplicar, vamos a utilizar estas que tenemos aquí para irnos ayudando. Entonces, empezaremos por la primera multiplicación, que es esta de aquí, 475 por 183. Entonces, recordad, como ya hemos explicado en los otros vídeos de multiplicaciones, tenemos que coger la primera cifra, que es esta que está aquí a la derecha, y multiplicarla por las tres cifras de arriba. Luego, cogeremos la siguiente cifra y la multiplicaremos otra vez por las tres de arriba, y cogeremos la última y multiplicaremos por las tres de arriba. Y a lo que tengamos, haremos la suma y obtendremos el resultado o el producto de esta multiplicación. Bueno, entonces, empezaremos multiplicando el tres. Tenemos la tabla del tres lista. Tres por cinco son quince, por lo tanto, aquí debajo apunto el último número, el cinco, y me llevo una. Lo podéis ir apuntando arriba, lo que pasa es que al final, al tener muchos números, puede ser un lío. Entonces, recordad, nos llevamos una. Luego multiplicamos tres por siete, son veintiuno, más la que me había llevado, veintidós. Por lo tanto, escribo el último número, un dos, y ahora me llevo dos. Hago la siguiente multiplicación. Tres por cuatro son doce, más dos que me había llevado, catorce. Como no me queda ninguna cifra aquí delante, escribo el número tal cual, catorce. Ahora tengo que multiplicar el ocho por todos los números de arriba. Recordad que para multiplicar la segunda cifra teníamos que utilizar la regla de la escalera. De manera que hacíamos como una escalera, primer número, segundo número. Ya que el primer número que obtengamos de multiplicar ocho por cinco, lo tenemos que escribir en la segunda columna, debajo del dos. Siguiendo, vuelvo a repetir, esta escalera. Por lo tanto, ocho por cinco son cuarenta. De manera que el último número, el cero, lo escribiré aquí debajo del dos. Y me llevo cuatro, porque era cuarenta. Hacemos la siguiente multiplicación. Ocho por siete son cincuenta y seis, más cuatro que me había llevado, sesenta. Por lo tanto, apunto el último número, cero, y me llevo seis. Y ahora por último, ocho por cuatro, treinta y dos, más los seis que me había llevado, hacen treinta y ocho. De manera que escribo ordenado el ocho debajo del uno y el tres. Delante, treinta y ocho. Y ahora tengo que acabar de multiplicar el uno por las tres cifras de arriba. Por lo tanto, estiro la escalera. De manera que el número de la primera multiplicación lo voy a escribir aquí en este hueco que me ha quedado libre. Por lo tanto, empezamos a multiplicar uno por cinco, cinco. De manera que el resultado lo escribiremos aquí, en la tercera columna. Siempre nos vamos moviendo un lugar hacia la izquierda. Uno por siete, siete. Lo escribo en la otra columna. Y uno por cuatro, cuatro. Lo escribo debajo del tres. Y ahora que he multiplicado todos los números de abajo, hago la línea y sumo estas cifras. Recordad que aquí debajo es como si tuviéramos ceros. Por lo tanto, sumamos en columna. Cinco más cero más cero, cinco. Dos más cero más cero, dos. Cuatro más cero más cinco son nueve. Uno más ocho, nueve. Más siete, dieciséis. Por lo tanto, pongo el seis y me llevo una. Uno más tres, cuatro. Y cuatro más cuatro, ocho. Y el resultado o el producto de esta multiplicación es esta cifra, 86.925. Vamos a hacer el segundo ejemplo que tenemos, que es este de aquí. De manera que ahora vamos a preparar las tablas del 2, 6 y 5. El procedimiento es el mismo. Primero empezamos a multiplicar por la cifra que tenemos más a la derecha. Y multiplicamos por todos los números de arriba. Por lo tanto, cinco por nueve son cuarenta y cinco. De manera que escribo el último número, cinco. Y me llevo cuatro. Voy a por el segundo. Cinco por cuatro son veinte. Y veinte más cuatro, veinticuatro. De manera que escribo el último número y me llevo dos. Veinticuatro. Lo hemos explicado esto paso a paso también en el de dos cifras. La siguiente multiplicación. Cinco por cinco son veinticinco. Más dos que me llevaba veintisiete. Por lo tanto, escribo el siete y me llevo dos. Y por último, cinco por tres son quince. Más dos, diecisiete. Y como no hay ninguna cifra delante, lo escribo igual. Diecisiete. Ahora vamos a por el segundo número, que es el seis. Por lo tanto, tabla del seis. Y empezamos a multiplicar. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. De manera que el cuatro lo voy a escribir en la segunda columna. Y me llevo cinco. Fijaros que hemos seguido la regla de la escalera que decíamos antes. Cinco, cuatro. Hemos dejado un hueco libre. Luego, multiplicamos por el segundo número. Seis por cuatro, veinticuatro. Más cinco que nos llevábamos son veintinueve. Por lo tanto, pongo el nueve en la siguiente columna y me llevo dos. Seis por cinco son treinta, más dos, treinta y dos. Por lo tanto, pongo el último número en la siguiente columna, que es el dos, y me llevo tres. Y por último, seis por tres son dieciocho, más los tres que me llevaba, veintiuno. Como no hay ningún número, escribo el uno debajo de este uno que teníamos y el dos delante, veintiuno. Y ahora acabamos de multiplicar el último número que tenemos, que es el dos. Empezamos por el de la derecha, dos por nueve son dieciocho, de manera que este ocho lo escribo en la siguiente columna, de manera que lo escribo debajo del nueve, ocho. Fijaros otra vez en lo mismo de antes, que seguimos haciendo la regla de la escalera. De manera que era dieciocho, he puesto el ocho y me llevo una. La apuntaré aquí debajo. Dos por cuatro son ocho, más uno, nueve. Lo escribo en la siguiente columna, y ahora no me llevo ninguna. Dos por cinco, diez, por lo tanto, pongo el cero, y me llevo uno. Lo apuntaré aquí debajo. Y dos por tres, seis, más uno, siete, que lo escribo en la siguiente columna. Y ahora que ya lo hemos multiplicado todo, hacemos la línea y la suma. De manera que sumamos en columnas. Si os ayudo, os podéis poner estos ceros. De manera que cinco, más cero, más cero, son cinco. Cuatro, más cuatro, ocho, más cero, ocho. Siete, más nueve, son dieciséis, y dieciséis, más ocho, son veinticuatro. De manera que pongo el cuatro y me llevo dos. Dos, más siete, nueve. Nueve, más dos, once. Y once, más nueve, veinte. Por lo tanto, pongo el cero y me vuelvo a llevar dos más. Dos, más uno, tres, más otro, cuatro. Y por último, dos más siete, son nueve. De manera que el resultado de esta multiplicación es novecientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y cinco. Sería el producto o resultado final. De manera que estos son todos los pasos que seguimos para realizar multiplicaciones. Y como hemos dicho al principio, multiplicaciones que tienen números con tres cifras o más. Porque si tuviera cuatro cifras, alargaríamos un poco más la escalera y seguiríamos haciendo la multiplicación tal cual. Y si tuviera cinco cifras, pues la alargaríamos un poco más. Por lo tanto, ya nos sirve para cualquier tipo de multiplicación. Y si tuviera cuatro cifras, pues la alargaríamos un poco más.